La crisis sociopolítica que vive en Nicaragua desde hace año y medio ha agravado más la situación de acceso a la justicia de las mujeres, asegura Salia Solís, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Recordemos que el tema de los homicidios han aumentado y no hay justicia frente a ese tema. Y luego las recargas que esto ha significado para la familia, en el cual tiene un enorme peso el trabajo de las mujeres. Recordemos la cantidad de presos políticos, las madres, las esposas, teniendo que hacer gestiones. Muchas veces decían, algunas de las esposas, tuve que dejar de trabajar porque me tocaba un día paquetería, otro día irlo a ver, otro día a la audiencia, otro día al abogado y eso era imposible. Es decir, hubo una recarga mayor en el caso, digamos, del trabajo ya de las mujeres. Las mujeres hemos estado en primera fila, estamos trabajando por tener una Nicaragua distinta, estamos trabajando en las distintas organizaciones que hay en el país, algunas propiamente de movimiento de mujeres o de movimiento feminista y otras que son mixtas, pero todas trabajando por un nuevo país. Azalia Solis dijo que no hay seguridad para un retorno masivo de exiliados. Mira, hay distintas situaciones. En este momento yo entiendo que hay un proceso de organización a lo interno de las personas que están en el exilio en Costa Rica, de organización interna allá. Y entiendo también que hay algunas personas que a título individual han pensado en su retorno y que lo van a hacer, pues como ya ha ocurrido con algunas personas que han venido a título individual, aclarando que en Nicaragua no hay condiciones porque todos nosotros vivimos en un cuartel en este país, vivimos bajo asedio constante y bajo intimidación y vivimos en un estado de sitio permanente, pero que estas personas que han decidido tomar la decisión lo han hecho público, de que saben que no hay condiciones, pero que por razones políticas lo harán. Mira, nosotros no podemos recomendar porque creo que la ciudadanía tiene toda la capacidad para tomar sus decisiones. Nosotros lo que afirmamos es que en el país no hay condiciones para vivir en tranquilidad porque vivimos en asedio, intimidación y en estado de sitio permanente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.